El presunto cabecilla del crimen organizado en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, fue detenido por elementos militares en Cerralbo. De nueva cuenta, el ejército mexicano asestó un golpe importante en el combate al narcomenudeo a lograr la detención del presunto encargado de la plaza en el municipio de Sabinas Hidalgo. Los hechos se registraron sin enfrentamiento alguno en el centro del municipio de Cerralbo, Nuevo León, cuando efectivos militares realizaban un rondín donde detectaron una camioneta con placas del estado de Texas, Estados Unidos, con una persona armada a bordo de la misma. El sujeto, quien fue identificado como Alberto Montemayor Lozano, alias el Chevo Martínez, de 34 años de edad, quien presuntamente controla la plaza de Sabinas Hidalgo, de acuerdo al comunicado emitido por la séptima zona militar, fue detenido. La detención ocurrió a las 23.30 horas del pasado 2 de enero en la calle Agustín Lara de la colonia Centro, en el municipio de Cerralbo. El ejército le decomisó un fusil calibre .223, un cargador para fusil del mismo calibre, 24 cartuchos, 16 dosis de cocaína, 90 dosis de cocaína en piedra, 138 dosis de marihuana y 11 kilogramos de marihuana. De manera adicional, quedó a disposición una camioneta Chevrolet Silverado, color negra, placas de circulación de la Unión Americana, 12ZRP7 del estado de Texas y un teléfono celular. Tras el arresto, Montemayor Lozano fue trasladado hasta las instalaciones de la Procuraduría General de la República, donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal.